El cuadro de Goya Por la reina el país, gastos de viaje, estancia y dietas incluidos Hecho Soy Lord Charlie Mordecai Respetado por todos aquellos que me conocen Más o menos ¡Excelente disparo, señor! ¡Hombre herido! Soy marchante de arte, un aficionado Mi mujer, Joanna Mi único y verdadero amor Pensé que vería a los agentes secretos gobernar el mundo Me temo que tendré que ponerme firme, querida ¿Disculpa? Con tu permiso, claro Jax es mi sirviente y se ocupa de nuestros asuntos más urgentes ¡Bien hecho, Jax! ¡Gracias! También estoy al borde de la bancarrota Y por tanto Necesitamos un plan terriblemente inteligente Que nos asegure una recompensa Cogeremos el cuadro cuando no mire a nadie ¡Ingenioso! Vaya América y haga todo lo posible para recuperarlo Es como si nos hubiéramos equivocado de camino Y hubiésemos acabado en el rodaje de una película porno Soy Georgina Kramp Es una linfómana muy conocida ¿Quién sabe? Esto podría ser un saludo de bienvenida en América No lo sé ¿Tregua? ¡Hay un mapa ahí! ¡Ya no! Esto no me gusta Fue aquí donde hallaron el cadáver ¿Qué está haciendo? Un pelín a la izquierda Sí, aquí Perdón, a la derecha A la derecha ¿Aquí? Ah, Charlie